Joab trae a Absalón a casa. Joab conocía el corazón de David y sabía que el rey extrañaba mucho a su hijo Absalón. Así que Joab contrató a una mujer, le pidió que fingiera ser una viuda, que fuera a visitar a David y que le contara lo siguiente. Mi marido y yo tuvimos dos hijos, pero él falleció. Un día nuestros hijos se pelearon y nadie pudo separarlos. Uno de ellos le quitó la vida al otro y ahora yo no soy capaz de perdonar a mi hijo violento. David se mostró justo y amable, le dijo a la mujer que perdonara a su hijo y luego la envió a casa. Sin embargo, la mujer se resistió y no abandonó el lugar. David le preguntó si había algo más que quisiera decirle. Bueno, tú mi rey fuiste tan misericordioso al incitarme a perdonar a mi hijo. ¿Por qué no perdonas a tu propio hijo y lo traes de vuelta a tu casa? Le increpó ella. David, ante tal situación, tuvo la oportunidad de pensar con rectitud y amabilidad. Llamó a Joab y le dijo, ve y trae a mi hijo Absalón a casa. Muchas penas pueden ser borradas con el perdón. Amén.